Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, ya perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui de gai Ese culo es tequilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo ganas, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía A-C-N-A-D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Scream, Scream, X Gipto, E-N-A-D-Gipto Dime, Monster Un ba-t-gipto Un ba-t-gipto Un ba-t-gipto Un ba-t-gipto Chipto, E-N-A-D-Gipto Gipto, E-N-A-D-Gipto